Ya venimos en breve con la historia del Perú-Venezuela, también con una previa de colección, pero antes la previa del compromiso Universitario Cero, Intiga Cero. Mira el polo del tío, se parece a su fotografía, dice, mira, me quema el triado, mira, ¿cómo va a decir eso, pues, mi hermano? Y ahí... ¡Dale, dale, Nacho! ¡Vamos a la prima! ¡Dale, bu! ¡Para gente que habla chico! ¿Por qué te escondes? ¿A quién le debes? ¿A quién le debes? A mi hija, a tu enamorado que estás en tu casa y te ha deniado la estación. Allá le dice la guachiturra, turra, turra. Desde el fin del mundo vendré a verte, campeón. ¿Hay algún tipo de visita? La hueca, la hueca. Nunca, nunca. Es un estilo de vida, un estilo de vida. ¡El Perú es crema, en la costa, cierra y selva! Un norte toda la vida. ¿Por qué te hiciste esto? Porque es porque es el amor de mi vida. Tantaje, tantaje. A ver, sacate de la casa. Ay, este sí, igualito a Julio Travesaño. ¡Sí, igualito! ¡Sí, estamos acabados! Arturo, Arturo, ¿igualito o no? Igualito, mi hermano. Dile algo, Ricardo, por favor. Sácatelo, sácatelado. Ricardo, ¿te acuerdas de mí, mentas? ¿Te acuerdas de mí? Dijiste que ibas a pasar el reportaje y nunca lo pasaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Dile! ¿Qué pasó? Vengo de lejos acá, a ver al equipo de mis amores. ¡Toma esa ch... ¡Ahora sí, espero que esta vez... ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, igual! ¡Venta! Hoy, si esta semana no me pones... ¡La trinchina te va a gustar, p***o! ¡Todo! ¡Universario! ¡Todo, Eduardo, Eduardo! ¡Que igual está! ¡Que le vamos a dichar! ¡Que igual está! Te juro, mi hermano, que no sé de qué reportaje me están hablando. ¡Me metí a hablar, muchachos! ¡Si prometen que hay que cumplirlo! Muy bien. En el estadio, Miguel Grau del Callao, la sonrisa de Ospina, los nervios de Solano y la patada de Chávez en la cara de González que termina con la ceja rota. Así comenzó el partido. Un cuadro universitario diezmado porque le faltaba a Sacoberti, que está con la selección, no estaba Apolo, tampoco Edinson Flores y la U... Lesionado Reiner Torres, Sacoberti, como bien decías tú, que es la carta diferente de la pelota parada, tampoco estuvo, está con la selección y tampoco estuvo Galico, ¿no? O sea, universitario con un equipo... Aposó a la fuerza, a la vemencia, a la potencia de Bayón... Disminuí. Y al oportunismo del chino Jiménez y los dos no estuvieron afortunados. Buen partido de Ampuero, sin embargo. Sí, Ampuero es lo mejor de la U, buena jugada, pisa la pelota en cara. Frente a un intigaje siempre bien a línea y complica. Toda la experiencia de Ospina, un equipo que muerde, que tiene a Franco Mendoza en las pelotas paradas, que ahora tiene también a trago dar acá. Schuller, el hombre de la defensa. Desviando afuera, salvando este contragolpe del intigaz. Me apunta Raúl Romero con precisión, que la U efectivamente todavía no logra una victoria en la liguilla. Aquí está el centro de Willy Rivas. Cuatro partidos que no ganan, sí, pues. Los cuatro partidos de la liguilla. Centro de Bailón, cabezazo del chino Jiménez, que no causa peligro. Y el chino Jiménez también cuatro partidos que no anota, ¿no? Y cuando un nueve no anota, las cosas se complican porque se empieza a desear... Este es cinco, este es fuerte. Le da con el cojo, le da con el cojo. Acá me decían, ¿por qué no se la dejó a Schuller? El chino jamás se la va a dejar a nadie, o sea, él tiene que morir en la suya, en su hábitat natural, que es el área. Se suma a Duarte buscando el gol, corresponde bien Villasanti, que fue una de las figuras del partido sin necesidad de exigirse mucho tampoco. Estuvo seguro, estuvo sobrio. Debutó Francesco Balbi. No lo hizo mal. Tiene 23 años, o sea, tampoco es un juvenil, pero no lo hizo mal. Algunas caras nuevas en la U. Esto es penal. Este es penal, claro. Este es penal de Mario Villasanti, el portero paraguayo que casi le saca la cabeza a Chino Jiménez. Y primero, porque nunca hay contacto del bolero con la pelota, simplemente con la cabeza del delantero uruguayo. Cabecega Jiménez y después Villasanti le cae encima y encima lo jala después. No sé qué vio Santibáñez, que no cobró el penal. La parte de una jugada súper peligrosa porque le da en toda la nuca el portero al atacante Crema. Acá hay un cabezazo. Schuller. De Bailón. Después también de Schuller. Unos pájaros ahí parecían de mal agüero en el callao. Fue con servicio. Con razón. Y otra más ahora. Salvi. De Universitario de Deporte, buscando la banda derecha, el amague, el centro perfecto. Mire esta. Bien anulada. Sí, bien anulado. Bien anulado por doble. Primero que nada, estaba en posición adelantada y regresó. ¿Qué es lo que se cobra? En segundo lugar porque lo empuja. Lo que se cobra primero es el offside. De Bailón. Ingresó en segundo tiempo Calcaterra. Le dio un poco más de solidez, de claridad al fútbol merengue, pero no les alcanzó los temas. ¿Por qué estaba en banca Calcaterra? Con los poquitos que tenía la U, no sé, tenerlo en banca Calcaterra. Bien, en universitario. Por tanto, la gente creo que no ha hecho lloro. Bien, en universitario, John Top. John Top, dando garantías a la valla merengue. Y acá, en esta atajadaza. Sí, Santa María, ¿no? Santa María, que es un buen jugador, ataja bien John Top. Pivoteo de Cartagena. Ahí va Santa María, que le queda solita. Reapareció bien John Top. Estuvo en la tribuna, tu pata, el gringo Cook. Está lesionado. Está lesionado. Está lesionado. ¿Cómo se ha lesionado, Cook? Un partido estuvo, ¿no? Y se lesionó, una pena. Otra del ambidiestro Franco Mendoza. El dueño absoluto de las pelotas paradas, de derecha, le pega bien. Pasa besando el parante, pero John Top llegó. Ahí está, ahí está Cook. Otra vez, Franco Mendoza, provocando zozobra en la valla merengue. Acá dicen que gringo Cook... ¿Qué? ¿Qué pasa con gringo Cook? Debería de... ¿Debería qué? No, Sandro Batán dice que lo quiere pacuñado. A gringo Cook. Muy bien. Empate con sabor a derrota de universitario y con bronca al final. Lo único que falta es meterla, ¿no? Porque el otro equipo no llegó prácticamente al arco. Todo el tiempo estuvimos dominando, pero no pudimos concretar. ¿Se llegó mucho en primitivos? Pienso que sí, porque no hizo nada. Todo el equipo estaba atrás, metido. Si no le hace un gol, se mantiene atrás y no lo puede abrir, ¿no? Pero es justo que no hay puntos, solamente han conseguido un punto. No, obviamente sí, lamentablemente en Talivilla hemos pensado mal, pero bueno, el grupo está dejando todo y eso también es importante. Pero es muy fácil iría a defenderse, ¿no? Sí, claro, pero... Y no, y aparte hace un tiempo, es un desastre esto. Esto ocurrió esta tarde en Moquegua. Estamos en todas las canchas. Sporting, Cristal, ya viene el informe de la selección y también de la Argentina. Cristal le ganó con muchos cambios. 2-0 al Cobresol en Moquegua. Primero gol de Leandro Franco. Chucky Franco para poner el primero de los rimenses. Compromiso pendiente, igual que el de la U, compromisos pendientes de la fecha 32ª. La definición de brasileño... Cheput, una pincelada maravillosa para el segundo de los rimenses. Sigue padeciendo Cobresol. Así es, siempre es bueno tener un gran comienzo, el inicio del programa. Tú sabes, Ricardo, cómo tener un gran comienzo. Toda la mañana me utilizo los productos Gillette. Y con eso empiezo mi día fantásticamente. La pregunta es, ¿qué te afecta? ¿Cómo que qué? ¿Qué te afecta? Además, ahora tenemos una edición limitada en Honduras las Olimpiadas con Roger Federer, que confía también en Gillette, pero claro, si Gillette es lo mejor. Si el maestro Federer lo usa, nosotros también. Hacemos una pausa y rápidamente todo lo que no se vio, sí, lo que se vio, pero mejor, de la gran victoria peruana el martes. Jugamos frente a Argentina y estamos también en el aeropuerto y en la videna. Tongo y Chongo se encontraron. La carne y llama, ya venimos.